En la vida adulta, varias circunstancias pueden traer tras de sí la pérdida de algún diente permanente, lo cual acarrea diversas consecuencias. Eso afecta la estética del paciente. La parte funcional, porque cada pieza dental cumple una función fundamental en la masticación, en la deglución, hasta en la afonación, porque el hecho de tener todos nuestros dientes completos nos permite pronunciar mejor las palabras. Al perder una pieza dental, los dientes que están a los lados, o el diente antagonista con el que normalmente muerde, empieza a sufrir cambios. Puede generar sensibilidad o le puede dañar también el nervio del diente. Casi siempre las personas que pierden un diente, con el tiempo, pierden más, porque esa pérdida genera inestabilidad en la oclusión. Frente a esto, se presentan opciones como posibles soluciones. Hay varias soluciones y le ofrecemos a los pacientes varias opciones, desde prótesis removibles hasta implantes dentales, que son como los que en la actualidad se están utilizando más, porque le ofrecen mayor confianza al paciente, ya que están ahí de manera permanente, no tienen que estarlos quitando, y eso les genera más confianza al paciente. Los primeros auxilios recomendados ante un accidente dental son guarde cualquier diente que se haya caído por un golpe y llévelo al odontólogo lo más pronto posible. Siempre la mejor opción será acudir al profesional casi que de forma inmediata para evitar que la espera agrave las consecuencias del accidente.